Julio Rosado, quien es el director para la provincia y la región de todo el sur de Obras Públicas. Hoy está en el Distrito Municipal de Sabaneta, donde hoy viene a ofrecer algunas obras. ¿Cuáles obras son las que la Regional de Obras Públicas trae para Sabaneta? Bueno, primeramente vamos a intervenir el camino de los arroyos, porque es el que está en peores condiciones. Y luego vamos a intervenir todo el circuito de camino. ¿La cañita? Sí, no, no, los caminos, no tan solo el de la cañita, lo vamos a intervenir todos para viabilizar que todos los productores saquen sus alimentos o su cosecha hacia el pueblo sin ninguna dificultad. Ese es un compromiso de nuestro presidente Luis Abinadel, de nuestro ministro de línea Ascensión y nuestro como Regional de Obras Públicas. Así que Sabaneta en nosotros tiene un apoyo y pueden contar con nosotros. Usted dice que durante las Navidades los arroyos, las cañitas, el palero y parte de otros sectores que conforman este distrito van a tener una Navidad, se puede decir, sin hoyos, transitable, porque los caminos que van a aparecer en imágenes aquí, ya usted puede... Bueno, usted estuvo aquí, está aquí y lo transitó. Exactamente. O sea, estas Navidades van a ser en los arroyos diferentes. Si Dios lo permite. Hoy, estamos hoy domingo aquí, en esta comunidad. Es para que ustedes vean la preocupación que tenemos con que este camino esté habilitado. Por eso estamos hoy domingo, nosotros aquí domingo en la tarde ya. Cuando usted, esta carretera, yo sé que es un proceso, pero ya han sido muchos años de promesa y los arroyos, hay otras comunidades que ya están asfaltadas. Los arroyos realmente no quieren, como se dice en el Globo Popular, hallante. Te rapé la carretera y te la dije así. ¿Cuándo tendrán un asfalto realmente los arroyos? Bueno, eso es un proceso. Como ya habíamos dicho, el gobierno va a poner, pone una parte, el distrito pone otra parte, pero de una u otra manera, nosotros nos comprometemos ante esta comunidad que esta carretera va a estar lista en el próximo año. Porque es asfaltada con todas sus canaletas y todo. ¿Por qué? Porque el presidente en los primeros 100 días se comprometió personalmente a darle solución definitiva a este camino de los arroyos. Muchas gracias, Julio Rosado, quien es el director para toda la región sur de Obras Públicas. Fernando Romero, un líder acabado del distrito municipal de Sabaneta, quien fue el candidato oficial del PRM en las pasadas elecciones y quien ha ido canalizando algunas ayudas para toda la comunidad. Con relación específica, quiero ser específico con relación a los arroyos. A los arroyos, le damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de que Luis Abinader sea el presidente de la República y no haya expuesto una persona como el ingeniero Julio Rosado en la provincia de San Juan. Eso será su hecho. Muchas gracias. Somos Sebastián, está primero la mejor plataforma. ¡Gracias por ver el video!